DJ Demoledor, Rata Piano, Charino, Ralf y Polo Este es Junkie MC junto a Celso King Esta es Rumba Ya dice que va, pero no va Y yo la quiero probar Dale mami, echa pa' acá Que de esta noche no vas a pasar Y préndele el rum rum Con Charino y Ralf y Polo y hasta con Atún Y préndele el rum rum Que yo sé que esta noche ella mueve el pum 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 Y préndele el rum rum Con Charino y Ralf y Polo y hasta con Atún Y préndele el rum rum Que yo sé que esta noche ella mueve el pum 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 Este es Rumba la que te tumba Para la que te dé una tunda Y de rimas te inunda Ey, no te confundas Esto suena como ninguno En las 99, pero punto uno Te manda panes tú Dale mami, echa pa' acá Que de esta noche no vas a pasar Y préndele el rum rum Con Charino y Ralf y Polo y hasta con Atún Y préndele el rum rum Que yo sé que esta noche ella mueve el pum 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 Y préndele el rum rum Con Charino y Ralf y Polo y hasta con Atún Y préndele el rum rum Que yo sé que esta noche ella mueve el pum 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 Gracias por ver el video